Que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. A mí tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino. Y le digo, mira, mira, mira quién me ha escrito. Y era Bizarrap. Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay. A ver.